En la foto que vamos a poner en pantalla, porque con urgencia sus familiares y la justicia buscan dar con el paradero de esta joven. Un pedido desesperado, como lo estás contando. Ayer fue a la escuela a las 13 y no volvió. Se llama esta chica Agostina Soledad Chilote, tiene 17 años. Estaba vestida con una campera azul, un pantalón negro de huracán y unas zapatillas Reebok azules con una mochila negra. Exactamente. Como decíamos, tiene 17 años. Cualquier persona que pueda ofrecer algún tipo de información, si la vio, debe comunicarse al 911 de manera urgente o cualquier comisaría cercana que tenga para poder aportar información que dé a la policía y a la familia la posibilidad de dar con el paradero de Agostina. Reiteramos, vestida con un pantalón negro de huracán, una campera azul y unas zapatillas Reebok azules con una mochila negra. Cualquier dato, por favor, hay una familia que está realmente desesperada, llamar al 911.